En LOL Enterprises Incorporated, lo más importante es nuestro equipo de trabajadores. Siempre nos hemos destacado por contratar al personal más calificado para atender a ustedes, nuestros clientes. Y en esta tercera temporada, no será la excepción. Yo, Eugenio Derbez, gerente general de LOL, me encargaré de garantizar que el reclutamiento de personal sea... ¡Despiadado! Señorita, que pase el siguiente candidato, por favor. Maestro, maestro, sensei. No, Capi, Capi, no, tú estás muerto, tú estás eliminado. Alex Fernández acabó contigo. ¡Seguridad! No, 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 maestro, no, 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 ya estoy de regreso. Me salió más pelo en el pecho y estoy listo para todo. Maestro, ¿cómo estamos? Qué gusto verte. Ay, qué rico hueles, como de rosa, palo. Eres necio, Capi, necio. Sí, sí. Qué bárbaro, pero no insiste. ¿Cuántas puertas se cerraron antes de que se abriera la primera? Cuando llegué a trabajar a televisión, se me cerró la puerta de mi coche, maestro. Se me cerró la puerta del coche, se me quedaron las llaves adentro. No sabe el estrés, de verdad. Tuve que pedir un taxi. No, no, pero yo me refiero al trabajo. ¿Cuántas puertas se cerraron en el trabajo? Ah, ok. Sí. Se sabe que en la televisión tienes que estar toque y toque puertas, pero yo toqué una y se me abrió. Ah, ¿te dio miedo? No, 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 o sea, me abrieron la puerta. Me dieron la oportunidad porque al parecer ya casi nadie quiere trabajar en la televisión. Entonces dijeron, ah, mira, pues, órale, dale. Entonces me dieron un programa. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero platicame más de ti. ¿Qué aspiras? Hay tantas cosas que quiero hacer, Eugenio. Quisiera sacar todos mis personajes, que la gente los conozca. No, 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 no. ¿Qué es lo que aspiras? ¿Qué es lo que fumas? ¿Qué es lo que te inyectas? Ah. Porque aquí hacemos antidoping. Y si sale positivo, va afuera, ¿eh? Así es que voy a necesitar que me den estos frasquiles. Los frasquitos, por favor. Primero que nada, aquí, del uno, del dos, por favor. ¿Pero aquí en tu oficina, Eugenio? No, no, aquí en los frasquitos. Ah. Aquí del uno, acá del dos. Ah, bueno, pues, sí, pero, o sea, ¿aquí quieres que haga del dos? Sí. No voy a poder, Eugenio, ven. Ah, pues, ¿no que muy cagado? No, no. No, pues, sí, sí, soy. Ahí está. De que soy cagado, sí, soy cagado. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Te podrías voltear un tantito para allá, por favor? Sí, 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 sí. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿En cinco años? No, 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 no hables con la boca llena. Termina, termina. Ah, ahí está. Ya, un poquito nada más. Ya, ya, está bien, está bien. Te decía, ¿cómo te ves en...? No, no, déjalo. Déjalo ahí abajo, que sí. Ah, bien. Está calientito todavía. Sí, sí, sí. Déjalo junto a mi sándwich ahí, porque ahorita ya viene la comida, porque está caliente. Ahí está. ¿Cómo te ves en cinco años? Porque, así como vas, en cinco años yo te veo ya en la otra televisora, ¿eh? No, en Televisa, no, no, no. No, 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 en la televisora de Aguascalientes, ¿no? De donde saliste. Ah, ¿ya de regreso? Sí, 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 sí. No, no, no. Es que veo tu carrera y, ¿no? O en la de Mazatlán. Ya ves que ahí está Oceánica, está cerca y pues te veo muy... Ah, pues sí, podría ser, aunque la verdad ya tengo una beca. Ah, ¿sí? ¿En dónde? Tengo una beca en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez. Él mismo me dijo con sus palabras, ¡Eh, güey, cuando quiera, cuando quiera, güey! ¡Pisteando, pisteando, güey! ¡Tengo que tocar al fondo, güey! ¡Yo te aliviano, güey! Yo dije, ah, va, muchas gracias. Entonces, estoy nadando para abajo para tocar fondo. Ah, ¿eso te dijo? Eso me dijo el campeón. Sí, muy claro, entendí todo lo que te dijo. Con la claridad del campeón. ¿Qué programa de comedia te ha llevado la fama? ¡La Resolana! Ah, claro, yo fui ahí, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Y me dio un quemón. Sí, con razón le llaman La Resolana. Sí, sí, pues sí. Se acabó mi carrera. Por otra cosa. Actualmente estás en un programa que se llama ALB, ¿no? No, es B-L-A. Ah, claro, claro, claro. Venga la alegría. Venga la alegría. Disfruta un nuevo día. Llénate de vida. Canta una canción. Deja que el amor sea sol y te acaricie. Y te acompañe tu voz. Ya, ya, ya. Venga. Ya, ya, ya. Ya con eso es suficiente. ¿Qué? ¿Qué eso no es para señoras? Sí, es para doñitas. Entonces, ¿quién es tu público en comedia? ¿Las señoras? Entre semana en la mañana, las doñitas. Y los fines de semana en la noche, los jóvenes marihuanos en su mayoría. Entonces tengo esa dualidad. Ah, esa dualidad. Ah, me gusta eso. Ambivalente. Ambivalente. No binario. Todas esas cosas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ¿No sientes que hay una discriminación entre lo que muchos llaman estandoperos mamones de Comedy Central y comiquitos baratos de la tele? Yo diría, más que discriminación, es envidia de estos estandoperos. Ellos no conocen el concepto de certidumbre laboral. ¿No? De recibir tu quincenita cada quincena. Claro, claro. Entonces ellos no... Y es por envidia. Es por eso. Oye, y hablando de la tele abierta, o sea, Pedrito Sola, sí. Sí, sí, no, 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 no. ¿Sí es tan simpático como se ve en la tele? Ah, sí. Sí, 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 muy simpático. Es que yo lo veía y decía, este cuate es bien simpático, es abrazable, vaya. Sí, sí, sí. Divertido. Muy. Dije, ¿así será o no será? Sí, así es. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Sí, de verdad. Oye, entonces, ¿sabes qué? Entonces lo podríamos meter en tu lugar. ¿Sabes qué? Déjame. Señora Tere, háblele con Pedrito Sola. No, espérese, espérese. No, no, ¿cómo Pedrito? No, Pedrito hay que estarle checando los signos vitales todo el tiempo, luego se va a equivocar, le va a decir all en vez de lol, en vez de Amazon Prime Video va a decir... No, chiste, no digas la... A usted le va a decir Bustamante, no, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, tienes un punto. Sí. Señorita, ya no le hable a Pedrito Sola. Mejor no, ¿para qué, maestro? Bueno, espero no arrepentirme después. Sí. Oye, ¿por qué te llaman el capi? ¿Fuiste capitán de meseros o qué? Ah, es por mis iniciales. Ah. C-A-P-I. Capi. Ah, qué creativo. C-A-P-I. ¿Y cómo te pondría si tu nombre fuera Pedro Ernesto Nájera Estrada? Pedro Ernesto Nájera Estrada. No, pues, ahora sí me la puso bien dura, maestro. Yo sería... Peter. Peter. Que me digan Peter. Ah, nada, nada. ¿Te gusta el Peter? Pues... A mí me gusta el capi, pero si a ti te gusta el Peter. Sí, como a Pedrito, que se puso Pedro y le gusta Peter, porque es su nombre. Claro. Entonces, le encanta. ¿En inglés? Le encanta. ¿Qué te provoca una risa desenfrenada? Algo que así te haga rebuznar como el burro de Shrek. Ay, lo que me causa mucha risa es los memes. Me mama los memes. Me mama el meme. Me mama el meme y el mame. Ah, yo me acuerdo también de chiquito. Mi mamá me mima mucho. Ajá. Y es lo equivalente hoy en día es me mama el meme y el mame. Eso. Eso. Siempre tan fino. ¿Qué harías con el millón de pesos de LOL? Ay, mi sueño. Poner un salón de fiestas infantiles con botargas, con brincolines, piñatas, sanduichitos de esos que se les pega la servilleta. Ensalada de papa. Ay, ensalada de papa. La guardamos ahí en el refi dos meses. Sigue funcionando. Negociazo, negociazo. Ojalá no ganes, ojalá no ganes. ¿Crees que el humor ha cambiado a través de las generaciones? La verdad, sí, maestro, y para bien. Para bien. Porque hubo un tiempo en que era nomás todo... Ay, ponían ahí caracterizaciones. Ay, fue horrible. Fue horrible. O una familia. Ay, una familia. Usamos todo peluche. Órale, no manches. Qué padre. Nos perdimos. Ah, no, estamos en Cancún. Gracias a Dios evolucionó la comedia y el entretenimiento. Y ahorita ya el entretenimiento ya está en otro nivel. Y ahorita nada más estás bien dura sin ir al gym. Tingo, lingo, 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 lingo. Ese es entretenimiento de calidad. Bueno, ya tengo tus datos, ya. Tengo tus datos. Nos vamos a ver pronto. Ok. Los voy a analizar y nos vemos pronto. Pero no... No le pasé mis datos. Ah, sí, sí, escríbeme tu teléfono. Escríbeme tu teléfono para que... Este momento, sí, claro que sí. Sí. Sí, no se va a arrepentir, profe, de verdad. Sí, déjame. De verdad. Sí, déjame ahí tú. Ahí está. Y nosotros te... Este es tu teléfono. Este es mi teléfono. ¿A qué te lo localizo? Sí, sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Listo. Pero, ¿por qué lo...? ¿Por qué trituró mi teléfono? No, no, es un escáner. Es un escáner, moderno. Ah, sí. Sí, ya no es como la vieja tecnología, así como los TikToks. Este es un escáner. Manda aquí directo a todas mis asistentes tu teléfono, a todas tus plataformas. ¿A un escáner? Sí, un escáner. Mira, por ejemplo, tu currículum, ¿no? Mira, lo mandamos ahorita con todos mis asistentes. Ahorita llega en chinga. Muchas gracias, Capi. Está padre el escáner. Sí, es un escáner modernísimo. Órale. Bueno, pues ya córrete, vete a LV. No, BLA. Ah, BLA. Venga la alegría, disfruta un nuevo día. Venga, 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 venga la alegría. Venga, mi Peter. Adiós, Peter. Ya, siéntese, profe. Venga. 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 ¡Gracias!